Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Amazon Prime y estaremos hablando acerca de como instalar Amazon Prime Video en mi Samsung Smart TV por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! ¡Suscríbete! Por eso en esta guía te explicamos todo lo que debes saber para instalar y ver Prime Video en tu televisor, sea de la marca que sea Una vez aquí en lo que sería nuestro Smart TV, bueno, normalmente el Samsung TV no tiene el mismo apartado de Android TV, pero yo voy a estar utilizando lo que sería el Android TV, sería prácticamente el mismo apartado, entonces una vez aquí te vas a dirigir a lo que sería el apartado de aplicaciones y vas a dirigirte a lo que sería el apartado donde se encuentran las aplicaciones para descargarla, en este apartado yo voy a entrar a lo que sería la Play Store, una vez entrada a Play Store te vas a dirigir a lo que sería el buscador, la lupita que tienes en la parte superior y vas a escribir Prime Video, ok? Prime Video, ok? Como puedes ver le pongo P y automáticamente ya nos sale lo que sería el Prime Video, ok? Entonces le damos en Prime Video y aquí como puedes ver ya tenemos el Prime Video, ok? Aquí tenemos, entonces una vez hecho esto le damos donde dice descargar y una vez dándole descargar se va a esperar, esperemos a que se descargue y pues ya esperemos a que se instale también, una vez hecho esto ya aquí lo tenemos y como podemos ver aquí tenemos lo que sería el apartado de abrir y desinstalar en la parte superior y pues abajo vas a encontrar lo que sería el apartado de cómo buscarlos, lo que sería la parte de usuarios, aquí puedes ver lo que sería los capturas de pantalla acerca de la aplicación y pues mucho más. Si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like, también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.